¿Por qué él está esperando a la puerta? ¿A qué le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida? Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Cuánto me amas Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Cuánto me amas Cuando escuches la voz del Señor Que él está hablando a tu corazón No te resistas Ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Cuánto me amas Entra Jesús Jesús Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Toma mi vida Es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Cuanto me amas